Shalom o brahá, bienvenidos y bienvenidas a todos en nuestro estudio de Gemara de hoy en la Fiumi. Estamos estudiando la página 16 de Maseje Terubin, de todo primero, perdón por los cambios de horario. Vamos a estudiar, y quiero dedicar hoy el shiur, para la elevación del alma de Yerun Mishmat de Mesod Bar Clara, que hoy Akadur Rojo quiso tomarlo junto con él, que en nuestro estudio sea meritorio para el shiur. Vamos a comenzar entonces, vamos a compartir la página y desde el shiur vamos a tratar de ver cómo podemos organizar estas ideas. Muy bien, comenzamos al final de la página 15, que es donde nos quedamos ayer, hablando de todo el tema de Parut's Keomed. Si la parte que estaba construida, o que es sólida, vamos a decir así, de una pared, es mayor que la parte vacía, hueca, o si la parte hueca es mayor que la parte construida, o si son en misma medida unos como otros. Bien, y ahí entonces tenemos una discusión, y en lo que trata de ver la Gemara, sobre cómo fue la lajá de Moshe Mishinay, es decir, cómo Moshe recibió esta lajá en el monte de Sinay, de la boca de Akadur Baruch. Es decir, Rav Papa dijo, que está permitido, cuando hay misma cantidad de vacío que de construido, ¿por qué? Porque el hijo que la lajá es Lotifrotz Rubá, es decir, que no haya mayor cantidad de vacío que de pared, cuando estamos tratando de una pared. Y, por el otro lado, Rabuna dijo, que no, Rabuna, el hijo de Rabi Yoshua, que es lo que dijo, que la jára de Moshe Mishinay fue Gedor Rubá, es decir, que la mayoría esté construida, y no, y por lo tanto, si hay misma cantidad de construido que no construido, entonces no sería válido. Entonces nos trae ahora otra veredad. La Gemara nos dice, Tashma, ven y escucha lo que estudiamos en una veredad. Es decir, resulta que viene una caravana y decide acampar en medio de una vica, es decir, en un descampado, va a ser en el desierto, en un lugar que no está habitado. Por supuesto sabemos que es el lugar, que no es un dominio privado, porque no está rodeado de murallas, pero tampoco es un dominio público. Es lo que los sabios llamaron Carmelit. Entonces ahí decidió acampar y ¿qué es lo que hizo? Carmelit, rodeó su campamento con, pues los puso alrededor, los camellos, las monturas de los camellos, los cojines que hay bajo las monturas de los camellos. Es decir, fueron poniendo todos los utensilios, todas las cosas que tenían ahí, ¿sí? Es decir, la carga que traían, listones, incluso dice Rashid, con la jod, son los tallos de las verduras. Es decir, utilizaron todo lo que tienen a mano para crear unas paredes. Por supuesto, por encima de diez tefajín. ¿Bien? Lo que nos dice la veredad es metaltenimbetoha. Se puede transportar dentro de ese espacio que ellos han creado, ese espacio rodeado. Ubilbad, con la única condición, se lo lleven gamal le gamal kim lo gamal, uben ucaf le ucaf kim lo ucaf, uben avit le avit kim lo avit. La única condición que pone aquí la veredad es que entre un camello y el otro camello con el cual están construyendo la pared, no haya el espacio para meter otro camello. O entre una silla y la otra silla no haya el espacio para poner una silla de montar. O entre un almohadón y el otro almohadón. ¿No haya el espacio para poner un almohadón? ¿Qué es lo que estamos viendo de esta veredad? Es decir, de aquello que no haya entre uno y el otro el mismo espacio que el otro. Nos daría a entender que parutz keomet azur, es decir, si estamos al 50%, misma cantidad de parte construida, ocupada, como la parte vacía, entonces estaría prohibido. Be kashel a la papa. Y esto es una dificultad para lo que dijo Antarafapa. Responde el gamal, y dice, ahanami. Dice, no, aquí también estamos hablando, como vimos ayer en el tema, del sejaj, del techo del azucá. Dice, aquí, ¿qué estamos hablando? Que shenich nas ve yot se. Es decir, no estamos hablando que es 50% exacto. Estamos diciendo que entre un camello y hay otro camello, hay el espacio para meter un camello, y un poquito más, para que el camello pueda meterlo y sacarlo fácilmente. O sea, que ese espacio esté ocupado o desocupado. Como las barras que vimos ayer, los shipudim, yo puedo meter o sacar ese shipud de una manera fácil. ¿Por qué? Porque hay el espacio para meter el shipud, y además un poquito más de espacio. Y entonces no es exactamente parut-geomet, lo es tashma. Ahora tenemos una veredita, que es una veredita muy larga, que nos va a presentar tres casos diferentes de cómo se podría establecer lo que es una pared. Dice así. Estuvimos en la tosefta de kilayim. Es decir, vamos a estar hablando sobre la ley de kilayim. Es decir, la mezcla de semillas que está prohibida por la Torah. Es una persona que quiere sembrar a un lado un tipo de semilla. Construye un muro y al otro lado, perdón, y al otro lado planta otro tipo de semilla. Si ese muro yo lo construyo, no de una manera totalmente uniforme, sino que dejo espacios entre medias. Una forma a lo mejor de ahorrar madera. Bien, pongo un listón aquí, dejo un espacio, pongo otro listón, me ahorro un listón de medio, ¿verdad? Entonces la gente hacía esas cosas para construir separación. Entonces dice así. Es decir, vamos a encontrar que hay tres tipos de formas de hacer una pared de listones. La primera, ¿cuál es? Muy bien. Dice, cuando los listones tienen menos de tres tefajim, menos de tres tefajim, tiene que haber no más de tres tefajim entre uno y el otro. Y ahí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la vida de la bud. Bien, ¿por qué esa distancia? Para que no sea una distancia en la cual un cabrito puede meter la cabeza por medio y pasar. Bien, cuando no hay entre uno y otro tres tefajim, a pesar de que la anchura del cané, del listón, sea de medio tefaj, ¿sí? Y la distancia que hay entre un cané y el otro sea de dos tefajim, es válida la mejitza. Bien, es decir, tenemos en total, ¿qué tenemos? Tenemos tres, ¿sí? O, ¿cómo es? Tenemos medio tefaj y dos y medio entre dos listones, ¿qué quiere decir? Que en total tenemos tres tefajim. Bien, y de esos tres tefajim solamente hay medio tefaj que está ocupado. ¿Qué estaría diciendo a priori? Que hay más paruds que homen. Vamos a ver. Perdón, seguimos. Segundo caso. Kol, dice, segundo caso. Kol, tres tefajim. Entonces, entre tres y cuatro, perdón, entre tres y Ben Shalosh Adarbah, entre tres y cuatro tefajim, es decir, una distancia entre tres y cuatro tefajim, tiene que haber entre uno y otro no más del mismo tamaño que el listón para que no haya más parte paruds que homen. Es decir, para que para que no tengamos esa cantidad igual de no construido como construido. Ahora, todo el tiempo, que la parte construida es más que el paruds que la parte no construida. Pero que el espacio entre ellos es de tres tefajim. Aquí no hay lebut. Perdón. Mientras la parte construida sea mayor que el vacío. A pesar de que la distancia es tres tefajim, perdón, puesto que la distancia es de tres tefajim, pero entonces no puede haber labud. Eso es lo que quería decir. Es decir, como es verdad que el listón tiene tres tefajim. Bien. Y la distancia entre uno y otro, al ser tres o más tefajim, entonces yo no puedo aplicar la ley de labud. Bien. Y bueno, a pesar de que yo tengo la misma cantidad de construido que de vacío. Tengo tres aquí y vacío tres. Bien. Entonces ahí yo no puedo aplicar la ley de labud y por eso estaría prohibido. Perdón. no estaría prohibido. Vamos a explicar en qué caso. Y mayá paruz merubea la homed. Si hay más parte vacía que parte construida, af que negueda homed a sur. Incluso frente a la parte construida estaría prohibido plantar. Bien. No sé si me he explicado. Tenemos que mide tres, hay una separación de tres y otros tres. ¿Verdad? Ahora, puesto que hay tres de separación entre uno y otro, entonces yo no puedo aplicar la ley de labud. Bien. Aunque yo tuviese más partes construidas que espacio entre medias, puesto que no puedo aplicar el labud, ni siquiera podía plantar una semilla de un lado y una semilla del otro lado frente a la parte que sí está cubierta, donde sí hay listón. Muy bien. Ahora dice kol, sheu, arba, todo listón que tiene una anchura de cuatro tefajín, ume arba ad eseramot, y entre y ti hay entre un listón y otro listón una distancia entre cuatro tefajín hasta diez amot, es decir, es necesario que no haya entre uno y otro la misma distancia del listón para que no haya la misma cantidad de paruz como la cantidad de construido. Y si había paruz que o med la misma cantidad de espacio construido que de vacío, que negueda o med mutar frente a lo que está construido está permitido, ¿por qué? Porque tiene por lo menos cuatro tefajín, pero frente a la parte vacía estaría prohibido. Bien, vamos a ver si tengo algún esquema que nos pueda explicar esto. Muy bien, metemos los palos, muy bien, entonces ahí veis que tenemos un campo y de un lado están plantando vides y del otro lado están plantando trigo, bien, lo que es justamente la prohibición de Kilaim. Entonces dice así, todo, si los listones tienen menos de tres tefajín, bien, y entre uno y otro hay menos de tres tefajín, bien, entonces, ¿qué dijimos en este caso? No hay problema, ¿por qué? Porque aquí yo aplico la ley de Labud, me da igual que el listón sea muy finito y la distancia, sea más grande, ¿por qué? Porque no llega a haber tres tefajín y entonces yo puedo aplicar la ley de Labud, bien, ahora el segundo caso que trajo es si tiene más de, entre tres y cuatro tefajín, veis aquí que pone 3,9, ¿sí? Y entre uno y otro hay cuatro tefajín, entonces ahí yo no puedo aplicar la ley de Labud, entonces ahí no puedo plantar ni frente a la parte vacía, ni siquiera frente a la parte construida, no está listo, bien, el último caso dice esto en el momento en el que tiene cuatro, ¿sí? Si hay menos de cuatro no hay problema, ¿por qué? Porque, perdón, lo único que yo podría hacer es en la parte vacía no plantar, pero en la parte que está listón yo puedo implantar enfrente y de esta forma podría hacer así. Muy bien, ¿qué nos va a decir ahora? ¿Qué nos va a decir ahora la llamada? La va a decir ahora la llamada y dice y maya o med me rubá la parud, si había más parte de listones que de parte vacía, ¿sí? Entre los listones, ya sea que son listones entre tres y cuatro o que sean de cuatro hasta diez amot, incluso está permitido plantar frente a la parte vacía. Ahora, nifrezá bellotermes al sur, pero si hay más separación entre los listones que diez, entonces ahí está prohibido. Incluso que todo sea omet. Ayusham kanim kanim hadokranim muy bien, ¿qué son? Son estacas cuya cabeza es muy afilada, ¿sí? Para, de tal forma que yo la puedo clavar, es decir, tiene como una especie de pincho y se clavan en profundidad en la tierra. Los celos en PA, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer por encima va a extender un hilo o como habíamos visto un sarmiento, mil mala. Afilu bellotermes ser mutar, incluso que haya más de diez de separación, estaría permitido. ¿Por qué? Porque esto ya se convierte, como habíamos visto en algunas páginas anteriores, en lo que se llama surat apetaj, la forma de una puerta. Muy bien, dice la Gemara, dice, katane miha y resha, hemos estudiado en la primera parte de la Mishno, de la Bredita, perdón. Es decir, si tiene entre tres y cuatro de Fajín el listón, con la única condición de que entre uno y otro no haya esa misma distancia. ¿Qué se entiende aquí? Que si había lo mismo, entonces es paruz que o met, la misma parte vacía que construida y estaría prohibido. Beti yu ta de Rav Papa y esto es una contradicción para la opinión de Rav Papa. La Gemara Rechazi dice, amarle, ha Rav Papa, te va a decir Rav Papa, mamelo, ¿qué quiere decir melo? Es decir, el mismo tamaño que ocupa el mismo, ¿sí? Es decir, que la parte vacía sea como la medida del listón, como dijimos antes, es decir, que ahí va a haber un poquito de más. Entonces, por eso no es que o met, paruz, igual que el o met, sino que hay un poquito más. Es lo que te va a decir la Papa. Agenami, Mistabra, midekatane, imayá, paruz, meduveala, omed, af, kenegera, omed, asur. Entonces, se da una prueba a la Gemara y dice, así también parece lógico pensarlo, porque, puesto que se ha enseñado que si había más paruz que omed, es decir, más parte vacía que parte ocupada por el listón, entonces, incluso frente a la parte construida está prohibido plantar. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estas palabras de la veredita? Ha, imparuz, que omed, mutar. ¿Por qué? Porque la veredita dijo, si hay más paruz que omed, ¿qué quiere decir? Que si hay, que si están 50-50, entonces, estaría permitido. Shmamina. Efectivamente, podemos hacer ese análisis de estas palabras. Pregúntale a Gemara, si es así que la veredita es meticulosa con el tema y dice, podemos aprender de ella, analizar de ella, que el paruz que omed, es decir, misma cantidad de vacío que ocupado está permitido, lema, lema, te jebe, ti yufta de Ravuna, vede de Rav Yashua. Entonces, vamos a decir que hay una ti yufta, una contradicción con las palabras de Ravuna, el hijo de Rav Yashua, la Gemara Rechazi dice, que es lo que te va a decir Ravuna, según mi punto de vista, fíjate lo que dice el final de la veredita, que si había más parte construida que parte vacía, incluso frente a la parte vacía está permitido plantar. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estas palabras? ha y momed que paruz azul, es decir, si el final dice que si hay más omen construido que vacío, yo puedo plantar incluso frente a lo vacío, que entiendo que si están en 50-50, ahí estaría prohibido. Berresha, entonces, ¿qué hacemos con el principio? Kasha, le Rabuna, ve de Rav Yashua. Entonces, efectivamente, el comienzo de la Mishnah, la primera parte, la veredita, perdón, la primera parte que analizamos para ayudar a Rav Papa, efectivamente, presenta una dificultad para Ravuna, el hijo de Rav Yashua. Responde, perdón, responde la Gemara y dice, Sefa, le Rav Papa, lo Kasha. Dice, espérate, el final de la veredita no presenta una dificultad para Rav Papa. Aide, de Tanarecha, Paruz Merubea la Omed, Tanacefa, Omed Merubea la Paruz. Dice, ¿por qué? Porque vamos a aplicar un principio de simetría. Dice, igual que al principio de la veredita enseñó Paruz Merubea la Omed, que hay más parte vacía que construida, aquí también, en el final, va a enseñar Omed Merubea la Paruz, que hay más parte construida que vacía. A pesar de que también es la ley cuando es la misma cantidad de uno que del otro. Dejen Resha, entonces también la primera parte de la veredita, de Rabuna, de Rabi Oshua, lo Kasha. Entonces también, la primera parte de la veredita, tampoco sería una dificultad para Rabuna, dijo Rabi Oshua. Aide, de Baele Mitne, Sefa, Omed Merubea la Paruz. Tanarecha, Paruz Merubea la Omed, es decir, volvemos a aplicar el principio de simetría. Puesto que el final de la veredita enseñó que hay más construido que vacío y ahí estaría permitido, entonces también en el principio de la veredita va a enseñar que hay más vacío que construido para mostrar la simetría en los dos casos. Pero por supuesto que quiere decir que si es la misma cantidad de una que del otro, estaría prohibido. Vishnamal es Ravpapa, Mishum'aji lo Aribleu. Betan Leu Ela le Ravuna ver Rav Yoshua le Irvinhu velitminhu kol shihu pachut misheloshah misheloshah usheloshah tarich shilohi ebbenze lazer sheloshah entonces dice se entiende para Ravpapa dice por eso lo Aribleu no puedo hacer un Nerub con esas 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 listones que son menos de tres tefajim nos puedo juntar unos con otros Betan Leu y así enseñó todo lo que tenga menos de tres y tres tiene todo lo que tiene menos de tres y una separación de tres tiene que no haber entre ellos una separación mayor de tres ¿para qué? para poder hacer el Linde Labud ¿por qué? porque si la parte construida es de tres entonces también podría la parte vacía ser tres es decir entonces estaríamos viendo aquí que la parte construida podría ser igual que la parte vacía pero para Rabuna el hijo de Rabi Yoshua que él piensa que Parus que Omeda Sur que si están en 50% la parte construida con la parte vacía está prohibido ¿sí? cuando dice que tres tefajim está prohibido que haya si tiene tres tefajim está prohibido que haya una separación de tres con el otro listo entonces debería haber enseñado debería haber es decir debería haber enseñado la Mishnah debería haber dicho todo lo que tenga tres y tres de separación todo lo que mida tres llegue a tres de separación tiene que haber entre uno y otro que no haya entre uno y otro tres ¿bien? ¿por qué? porque si hubiese tres habría Omed Keparuz y entonces estaría diciendo que eso estaría permitido la Gemara responde y dice Mishum de lo dame pelusa derecha li plusa de cepa ¿por qué? plusa de resha dice la parte primera de la veredita dice que si hay listones que tienen una anchura menor de tres de fajín y el espacio que hay entre ellos es de tres de fajín para que el cabrito no pueda pasar de una sola vez entre los listones ahora el motivo por el cual el final de la veredita dijo que es pasul ¿por qué la primera parte de la veredita lo hizo pasul? por el tema de los cabritos ¿por qué el final de la veredita lo hizo pasul? para que no haya más parte vacía que parte construida esa sería la explicación de rabuna bar rabiyoshua estudiamos en la veredita todos los que tengan menos de tres de anchura mani la opinión de quien está siguiendo esto mani la opinión de quien sigue esto sigue la opinión de raban raban y de hombre pues dicen los sabios si tuviese menos de tres podría aplicar la ley de labud pero si tiene tres no se aplica la ley de labud vamos a ver entonces lo que dice el final es decir todo lo que tiene tres de anchura y va entre tres y cuatro la separación bien esto es acorde a la opinión de rabi 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 que dice que si tiene menos de cuatro se puede aplicar la ley de labud porque si fuese raban es decir si fuese los sabios de tres a cuatro según ellos tres o cuatro es lo mismo está prohibido no se puede aplicar labud bien entonces el hecho que dice entre tres y cuatro quiere decir que esa parte de la abri está hablando según la opinión de raban entonces continúa y dice maravaya de habayem y de resha raban raban tefanami raban dice no espera el principio de la verdad habla en nombre de los sabios y al final también habla en nombre de los sabios un modo y estaban de los sabios que está diciendo es decir que todo aquel lugar omed es decir toda parte construida en la cual venimos a dejar frente a él tiene la consideración de una mejita es decir si tiene cuatro ya se le considera una mejita a no ser que haya más parte de vacío y eso es únicamente y ikamakom arba es decir únicamente si la parte de pie tiene cuatro ¿por qué? porque ahí es hashib es conseguido y si no tiene cuatro no es importante no se lo considera otra explicación se aprende del final el final de la veredita habla el nombre de entonces el principio de la veredita también va a estar hablando el nombre de entonces aquello que dijo la más de sobre la ley del labud que se puede hasta cuatro tefajín en qué caso estaríamos hablando en el principio de la veredita le mala es decir estos cuatro únicamente ramacham gamriel lo dice hacia arriba en la corá la corá la viga que sale fuera del muro al principio del ma y que no llega al otro muro ahí dice hasta cuatro tefajín se puede aplicar la ley del labud abá le mata pero abajo es decir cuando estamos hablando de la pared y cerca del suelo es decir si tiene tres tefajín está de acuerdo con los sabios de que ya no se puede aplicar la ley del labud ¿por qué? porque al estar abajo y al tener hasta tres tefajín entonces ahí las cabras pueden pasar por ese espacio entonces dice ven y escucha perdón pasamos a la siguiente página tashma aquí estamos tashma ven y escucha vamos a tratar de deducir nuevamente que parutz que omeda sur que si hay misma cantidad de espacio vacío que espacio ocupado estaría prohibido estudiamos en la verita defanot halalu sheruban petahim vehalonot mutar ulibache y omet merube a la parut vimos en una veredita lo vimos en algunas páginas anteriores que esa pared del jatser que tenía puertas y ventanas tenía más puertas que ventanas está permitido ese patio a condición de que tenga más parte construida que parte vacía las paredes de ese patio entonces tenemos que preguntar ¿seruban salkadata? ¿acaso quiere decir que la mayoría sea ventanas y puertas? ¿sí? ¿Ela cómo vamos a explicar entonces? ¿Cómo tenemos que entender lo que está escrito? es decir que él hizo muchas puertas y muchas ventanas ¿sí? petahín bejalonot mutar uvilvat pero la única condición ¿cuál es? que no tenga merube a la parut o med merube a la parut perdón uvilvat sheyehe es decir la condición únicamente de que haya más parte construida en el muro que parte vacía entonces vamos a analizar dice ha keparut sansur desde aquí que vemos que la condición de que haya más parte construida que vacía entonces el diyu ¿cuál es? entonces si están en igual proporción estaría prohibido diyupta de rapapa diyupta efectivamente esto presenta una contradicción hacia rapapa y es una contradicción que existe como aquello que enseñó rapapa y se exclama la gemara y dice diyupta viljeta es decir me está diciendo que hay una contradicción y ahora fijas como él después la gemara dice sí efectivamente mishum de daika magnitin kabate dit nan lo hayu peratzot yeterot a la viñan ha que viñan muta es decir ¿por qué? porque en otro lugar se enseñó una mishna que sigue esta opinión pues fue enseñado en la mishna que no había más partes abiertas que lo hayu peratzot yeterot a la viñan más partes abiertas que partes construidas ha que viñan entonces se considera las partes perdón si no había más ¿qué quiere decir? que si son en misma cantidad entonces estaría permitido muy bien con esto llegamos a la siguiente mishna que nos dice así ahora hemos visto hemos visto hasta ahora el tema de los listones la separación de los listones de manera vertical ahora vamos a tratar de ver la separación de los listones de manera horizontal dice la mishna es decir podemos poner una cuerda y después otra cuerda por encima y otra cuerda por encima con la única condición de que no haya entre una y otra más de tres tefajim ¿para qué? para poder aplicar la ley del labud ahora es decir cuál tiene que ser la anchura de esa cuerda del del jebel la anchura tiene que ser más que un tefaj ¿para qué? para que de esta manera tenga un tefaj luego tres tefajim luego otro tefaj luego tres tefajim y luego otro tefaj y de esta manera voy a tener un poquito más de un tefaj cada vez voy a tener diez tefajim de altura ¿bien? que es lo que yo quería tener para poder construir una pared tiene que tener diez tefajim de altura entonces así tenemos diez tefajim entonces y de esta manera dice también se puede construir una pared para rodear un lugar con listones con la condición de que no tengan entre listón y listón una separación mayor de tres tefajim y así podemos aplicarlo le diré labud ¿bien? ahora aquello que dijeron en cuanto a la caravana ¿sí? que que había acampado y que había hecho cosas alrededor ¿sí? ahí fuéramos permisivos en cuanto a su altura pero para una persona individual es necesario una mejitza una pared que esté construida con entramado es decir partes verticales y partes horizontales y esa es la opinión de Rabí las cosas que dejó llegan hasta nueve y viene a rodear otra opinión dice toda mejitza que no tiene parte vertical y horizontal no se llama una pared ¿sí? incluso para la caravana si ves Rabí esta es la opinión de Rabí el hijo de Rabí los sabios dicen es decir es suficiente con que haya una de las dos cosas o tramado vertical o tramado horizontal ¿bien? ¿qué es lo que estamos viendo ahora? estamos viendo estos esquemas ¿bien? ahí tenemos bien tenemos obi es decir la anchura de la cuerda que es un poquito más de un tefaj tefaj un poco tenemos aquí tres uno y medio vamos a decir tres uno y medio y tres y uno y medio de esa manera llegamos hasta hasta diez tefajim ahora eso es mejitzat ereb es decir que está de manera horizontal ahora tenemos los listones ¿sí? esto es una mejitzat shetí es decir una mejitzat vertical ahí ¿qué tiene que tener? entre cada listón menos de tres tefajim ¿bien? ahora estas son las personas de la shayarah ¿bien? es decir esto lo dijeron en cuanto a la shayarah ¿bien? ¿por qué? porque en este caso vamos a ver que esa es la palabra de bien eso es lo que lo otro que dijo la mishnah es decir que toda mejitzat tiene que tener shetí va a ereb los dos y si no tiene shetí va a ereb no se considera una mejitzat ¿bien? y hasta ahí llegó la mishnah ¿bien? volvemos entonces a nuestro texto volvemos a la mishnah y vamos a ver cómo sigue Amar Rabam Nune dijo Rabam Nuna Haré Amru dijeron la mishnah de arriba que la shayarah podía utilizar cualquier tipo de material cualquier tipo de objeto para hacer ese cerco que los va a rodear omed omed merubela paru beshetí jebe omed es decir que si yo tengo más parte opaca construida más que parte vacía ¿sí? de manera vertical entonces jebe omed se llama que es una pared va a Rabam Nuna viene a preguntar a Rabam Nuna omed merubela paru va a ereb si en caso de que sea de manera horizontal como en caso de las cuerdas ¿cuál sería la ley? Amar Abaye dijo Abaye Tashma ven y escucha de nuestra mishnah si urjabalim uvyan yeter al tefaj si yu se yehu akol eysel tefajim nos dijo nuestra nuestra mishnah que la anchura de esas cuerdas que yo voy a utilizar tiene que tener por lo menos más de un tefaj ¿para qué? para que de esa manera toda mi pared llegue a ocupar un espacio de diez tefajim ve yita y si tú vienes a decir que omed merubela parut va a ereb kasher y cuando hay más parte de construido que vacío también en el sentido horizontal es kasher la mali porque yo necesito una anchura de las de las cuerdas yeter al tefaj que tenga más que un tefaj hagámoslo de menos de tres y la cuerda que tenga una pequeña cantidad cualquiera una anchura cualquiera y otra vez y luego otra vez menos de tres y una cuerda de cualquier anchura y luego que haga un poquito menos de cuatro y la cuerda que tenga una anchura cualquiera es decir podemos llegar a pensar que es necesario hacer así pero sin embargo es decir me parece muy bien podríamos intentar hacer como dices pero si hacemos como dices como haríamos ¿dónde podríamos la última parte que tú has dicho que tiene que tener hasta cuatro? si lo pones abajo es un problema ¿por qué? porque por abajo es un lugar por donde las cabritas se pueden pasar y entonces no sería válido y si es por arriba ¿qué sería? es decir desde tendrías un espacio vacío ¿sí? por un lado y por el otro es decir desde la cuerda hasta el cielo y de la cuerda hasta la cuerda inmediatamente inferior ¿sí? hume batele y entonces quedaría anulado como habíamos visto en el tema de los listones a la entrada del maboy es decir cuando había más de una cierta distancia ese último palo queda anulado por el espacio tanto espacio que hay entre uno y otro ¿bien? entonces dice entonces ahí tendríamos ¿acaso no es porque tendríamos más parte de merube a la paruz? tendríamos más perdón ¿acaso no sería esto? que hay más parte construida que parte vacía pero 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 cuando venimos a considerar algo que está hume de los dos lados ahí es donde yo puedo aplicar que hay hume merube a la paruz pero si es así escucha de esto aprende de esto que cuando yo tengo más parte construida que vacía ¿sí? de los dos lados se considera como que hay como que está construido no se anula viene a explicar la cámara y dice esto es lo que podría haber pensado y decir es decir ¿qué vamos a tener? vamos a tener un caso en el que tengo una machcelet es decir una esterilla en lugar de tener el como estábamos viendo vamos a decir aquí que tenemos una esterilla ¿dónde está mi esterilla? esta sería lo que está diciendo ¿verdad? está diciendo bueno entonces hagamos mashu una anchura cualquiera menos de tres tefajín mashu cualquiera menos de tres tefajín y luego mashu y luego cuatro nuestro problema ahí es que si lo ponemos abajo pasan las cabritas ¿sí? si lo ponemos arriba ¿sí? tenemos un espacio mayor de tres de un lado y del otro y este quedaría anulado bien entonces hagámoslo en medio ¿sí? a ver no es lo que está diciendo estamos buscando esto la esterilla dice tenía una machcelet de siete tefajín ¿sí? un mashu y y entonces dejo que va y entonces voy a extender tres para abajo ¿sí? ve shabak va arba ¿bien? entonces este sería el caso que nos está trayendo ahora la la gemara para tratar de entender eso volvemos a repetir las palabras y dice así me perdí perdón perdón no es ahí esto es lo que vino a preguntar Rav Amruna es decir como si yo vengo a traer una machcelet una esterilla que tiene siete tefajín y un poquito y a partir de ahí voy a extender imaginariamente los otros tres tefajín y me van a quedar cuatro por arriba y un poquito por abajo es decir estos tres últimos tefajín ¿sí? en lugar de ponerlos todos juntos voy a dejar cuatro de un lado y tres del otro es decir no voy a centrar la esterilla entonces dice Rabash Yamat Mejitzateluyá y Baile dice no esto vendría a ser lo que habíamos dicho que es una Mejitzateluyá y la Mejitzateluyá no es válida desde el momento en el que tenga más de tres tefajín por debajo y así es como viene a preguntar Rabi Tabla Merav viene a preguntar Rabitabla a Rab Mejitzateluyá ¿qué es lo que pasa cuando una Mejitzat está teluyá está colgante? ¿sí? es decir que tiene una altura de más de tres tefajín es decir desde el suelo hasta la la pared hay más de tres tefajín ¿cuál sería la ley? ¿acaso estaría permitido en una ruina? a Marle le dijo Rab el Mejitzateluyá Materet el Abemai dijo no ese espacio desde el final de la pared hasta el suelo nunca puede ser más de tres no se permite salvo en el agua ¿por qué? porque en el caso del agua fuimos más permisivos ¿sí? ahí los jajamín vinieron a permitir si os acordáis habíamos visto que era el tema del del balcón que daba sobre el mar ¿verdad? sobre ese río y si se podía tirar para abajo un cubo como habíamos visto hace unos días muy bien nos dijo la Mishnah Makifim Bekanim se puede rodear un lugar con unos kanim con unos listones y entonces pregunta la Gemara Beshayara in Beshayitlo dice espérate cuando es para una para una shayara para una caravana está permitido pero si es una persona individual no se puede vea Tania y así ¿acaso no fue enseñado? Rabí Yehuda todos los muros todas las paredes para el tema de Shabbat ¿sí? es decir como que hizo Shatib Erev que hizo horizontal y vertical como hemos visto ¿sí? y ahí que permitieron ¿sí? incluso para muchas personas en momentos de dificultad lo yitiru le yajid a pesar de que se permitió se permitió únicamente en momentos de dificultad para muchos pero no para una persona sola yotérmi y no se permitió o sea se permitió rodear de esta manera ¿sí? un espacio cualquiera para muchas personas pero para una persona individual solamente se permitió rodear un espacio de como habíamos dicho que es el espacio en el cual yo puedo almacenar dos seot ¿sí? y con la com de todas formas y mi kit si rodeó únicamente un incluso la viuda permite transportar dentro de ese espacio responde el Gemara y dice que de amar Rabnajman veidma Rabibi Barabaye esto es como aquello que dijo Rabnajman y hay quienes dicen que fue Rabibi Barabaye lo nitrejá era litén la la en colchor es decir no es necesario de anular las paredes que están un poquito malas para una persona individual si no es únicamente para darles todas sus necesidades es decir si necesitan más que ese espacio de Betze Atay a Hanami entonces aquí también la viuda que dijo en la Mishnah que para una shayera para una caravana hablaron y no para una persona individual a Enu vamos a decir que para ellos les permitieron de darles todas sus necesidades entonces más de dos de un Betze Atay y para un Yahid únicamente permitieron un Betze Atay también así fue dicho de Rav Nachman el nombre de Rav Nachman de Irme de Abibi y Baravaye y hay quienes dicen que fue Abibi y Baravaye aquello que fue enseñado en la Mishnah en la Mejitza toda Mejitza que no está hecha de manera vertical y horizontal no se considera una pared estas son las palabras de Raviyos y Baravaye se viene a preguntar dice ¿Y acaso si dijo Raviyos y Baravaye que no se considera una pared del todo vea Tania si fue enseñado una veredita ya sea para una persona individual o para una shayera para una caravana las cuerdas que permitieron hacer con ellas una pared a través de cuerdas ¿Sí? Umá ben Yajir le shayera ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la persona individual y las muchas personas que van a una caravana? Yajir no t'nim lo betsa ta'im es decir el espacio que puede rodear con esas cuerdas una persona individual es únicamente un espacio de betsa ta'im shenayim no t'nim la'hem betsa ta'im incluso cuando son dos se les da un betsa ta'im pero si son tres entonces no hacen shayera se consideran ya una shayera se les da un espacio para meter seis se in y ver rabiyosi ver rabiyuda esa es la opinión de rabiyuda y los sabios vienen a decir ya sea que es una persona individual o que sean las personas de una caravana se les da el espacio que necesiten para toda su necesidad con la única condición de que no haya un betsa ta'im panui que no quede sin rodear un betsa ta'im más de la medida que ellos necesitan entonces que dice vemos aquí que rabiyosi la rabiyuda opina que una mejitza de cuerdas se considera como una mejitza como una pared y no necesariamente tiene que ser shetibaere es decir está construida tanto de manera vertical como horizontal para acabar dice dijo y hay quienes dicen que fue rabiyu y barabaye no fueron necesarias estas palabras de rabiyosi y barabiuda en nuestra mishnah que no es una mejitza que no se considera una mejitza si no tiene una trama en los dos sentidos sino fue para darles a ellos todas sus necesidades es decir que no sean que no es una mejitza de cuerdas permitida para todas las necesidades pero está de acuerdo que se considera una pared para darles a una persona individual hasta un espacio de betzatayin y a una shayara como seis sein es decir aquello que dijo rabiyosi barabiuda de que la pared necesita tener tanto construcción vertical como horizontal como vertical es únicamente para hacer una construcción muy 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 grande donde todo el mundo pueda tener su espacio pero si es para una persona individual o para una shayara es diferente ¿por qué? la persona individual únicamente puede tener un betzatayin y la shayara puede tener hasta un espacio de seis y en ese caso si la pared no tiene vertical y horizontal entonces no se considera como una pared para ese aspecto bueno espero que hayamos podido tomar algo de la clase y nuevamente recordar que el estudio de hoy está dedicado a el unishmat de mesod salama bar bar clara y el unishmat de rabi y la shayim y la shayara nos veo mañana en principio en el horario habitual muchas gracias a todos por estar ahí y hasta mañana y y Gracias.